Muy buenas amigos, estamos aquí dándonos un relajante baño de Hollow Knight pero como tenemos el alma rota, tenemos que meternos en las horribles, 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 horribles horribles profundidades para recuperarla Que lugar tan maravilloso Que deseo Eso es tan importante como la vida Si no más Bueno, más o menos ¿Me pido por donde me metimos de abajo o me estoy metiendo de un berenjenar así gratuitamente? Creo que me estoy metiendo de un berenjenar así de gratis Por ahí no... Ah, pues por aquí sí que hay algo Que no es mi alma Que es el teleférico Me dice lo mismo, una puerta con una ranura abierta Me atrevo a examinar este suelo Pues nada Dios, no quería abrir ya los números Yo solo quería comprobar si al teleférico podría abrirlo desde aquí Coisa ¿Ta粉? ¿La Aliemo? El pasajero La Aliemo El pasajero Tal vez pob咬 ¿Habéis visto como ruge, tíos? Antes era como súper silenciosa Súper chill Cago en la puta Joder, este si lo rozas, tío Si lo rozas, te vas al pozo No me gusta nada, eso hay que tocar los pinchos de lado De lo activo ya El daño Si es que hay que apurar mucho, tío Me revienta los huevos No hay ningún enemigo aquí al que le pueda pegar Pues nada, me voy de aquí Voy a dejar esta zona Voy a volver al banco Voy a dejar esta zona marcada Con un rojo o algo Hostias, pues la he llegado Pues a volver a por mi fantasma Otra vez más Esto me va a traer problemas Esto de morir constantemente Si, donde estabas antes Cuando necesite acumular espíritu ¿Qué cojones? Vamos a morir por el otro lado Sin espíritu Y vamos a hacer lo que decís vosotros siempre De no, vete al cementerio Con un huevo podrido Puedes Recuperar el fantasma Bueno, pues vale El asunto será sobrevivir sin fantasma Y que no me maten Pero bueno Por los enemigos parece que esta zona Es la transición hacia una de las zonas iniciales Puedo equivocarme por completo, por supuesto Pero los enemigos parecen menos peligrosos a este lado Que al otro Pero que creo que ahí puedo subir Si voy muy, muy justo Con un dash Desde la pared Toma ya Todo skill Esta es la clase de sitio Que hasta que no tengamos un mapa Va a ser muy difícil explorarla Bien Hay un gusanito Ahí está No Qué mal lo estoy haciendo No No Eso es una trampa del copón Aquí no puedo hacerlo Aún al menos No se me ocurre la forma en la que yo pueda hacer ese recorrido Vamos No Lo No 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 ¡Suscríbete! ¡Uh! Eso ha salido de un huevo que lo he dejado mucho rato, ¿verdad? No sé cómo llegar a salir. No quiero que se lo coman esos dos huevos que hay ahí. Tengo que encontrar la forma de salvarlo, pero parece que no estará en esta sala. No quiero dejarle ahí, pero no encuentro la forma de rescatarlo. ¡Banco ahí arriba! ¡Anda! ¿A ti te conozco? Toda esta zona tiene bichos mortales, que pican, queman y arañan. Pensé que sería buena idea medirme contra ellos. Ahora se me ha pasado la bravuconería y solo quiero descansar y recuperarme. Descansaré lo que pueda y seguiré buscando desafíos menos terroríficos. Este nido no es lugar para morir. No suena ni medio mal. Sigo sin mapa. ¡Uh! Es un portón enorme. ¡Ay madre! ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? No importa caer por sitios. Pero prefiero saberlo. Diría que he estado aquí. Me tiraría por aquí... Supongo que sí. Eso ha sido el cambio. Me estoy liando. Puede ser que por aquí ya viniera. Yo me di la vuelta bastante rápido. Decidí que quería matarlos por aquello del diario. Del cazador y tal. Se que allá arriba hay algo. O alguien. ¿Me rodearon? Ya he visto como me he bloqueado con el techo ahí. Ha estado guay. Quiero subir. Pero no puedo subir más desde aquí. Vaya, hombre. Me dio. Quizás al darse la vuelta. Se rompió el suelo, ¿verdad? Hijos de puta. Ay, mierda. Caí de mala manera. Bien, ya tengo las notas. De aquí debería seguir pasando por el lado. De aquí. De aquí. Uh. En Hongópolis. Hostias. De aquí hay otro edificio rojo. De esos. Voy a conectar esto con la estación, la verdad. Acabo de esquivar una bala. Ahora bajamos. Vale. Os dije que tenía que haber algo aquí. Si no, qué hostias pintábamos buscando este sitio. Fuimos a por el gusanín. Pero algo más tenía que haber. Desde aquí caigo por aquí. Vale. Una cosa que me hayan dado con cuidado. Una cosa que me hayan dado con cuidado. No quiero problemas. Fue una. Profeta del musgo. Oh, ser radiante. Estamos benditos. Tus rayos nos tocan. Tu calidez nos llena. Hallunés. Nace nuevo. Fundido bajo tu imagen resplandeciente. Oh. La luz es vida radiante, pura, brillante, sofocada y salud. suprimir la naturaleza. La naturaleza suprimida nos distorsiona, no es molesta. Abraza la luz, consigue la unión. ¡Qué ruidoso eres! ¿Es todo lo que hay aquí? Ok. Lo que tú digas, profeta del musgo. ¿Qué diablos es esta mierda? Todo perdido. Tengo una vaga idea. ¡No! Vale la pena que vuelva al banco, creo. ¿Tú me dices algo nuevo? No. Quizá debería cambiar mis trinkets. ¿Qué hace el este que vimos? Esa es imagen en el centro excéntrico conocida únicamente como el maestro de las embestidas. Avance rápido con más frecuencia, avance rápido hacia abajo. ¡Hostia! Esto es para speedrunner. Y son dos ranuras. También tengo esta, la de las setas. Compuesto de materia fúngica viva. Suelta esporas cuando se le expone al alma. Al concentrar al alma, le emite una nube de esporas que daña lentamente a los enemigos. ¡Anda! Sueltas un dot cuando te estás curando. Qué curioso. Querría ponerme el de ganar más geo. Pero ese es de los frágiles. Y este precisamente es un sitio en el que sé que voy a morir. Como ya estoy muriendo mucho. FU. La mitad de estos cadáveres no son cadáveres. Viene otro por detrás Todos los cadáveres son enemigos Y me quedo bastante tiempo Esta era una trampa en la que había que caer Salvado Ey, ¿qué haces, toquete? ¿Meciendo tu roñoso guijón en la oscuridad? Casi me da Si lo hubieses hecho hubiese sido tu fin, créeme Soy Zotel Todopoderoso Un caballero de gran renombre Mi arma termina vidas Ha machacado a cientos de enemigos Largo o serás el próximo ¿Te has perdido en estos oscuros túneles? No me importa No, no pienso sacarte de aquí Conozco el camino gracias a mi memoria prodigiosa Pero viajo solo, largo Su memoria prodigiosa Nunca se acuerda de que ya nos ha visto Ídolo del rey Joder, qué mal Le he dado otro espadazo Pero al parecer le he pegado a la pared En vez de ahí Hostias, el cadáver también se levanta Vale, este sitio es horrible He mencionado que no me gusta estar aquí Os lo he dejado caer Así como Alguna vez No puedo llegar hasta ese bicho No sé cómo hacerlo Mejor dicho Toma pareada Y Mierda Tiene que haber metido el dash Hostias, qué mal El otro bicho está ahí, ¿no? Habrá embestido hacia afuera de la pantalla Ahí está Puede que sea otro Sí, el otro tenía cuernos No quiero saber de dónde has venido Probablemente el bicho que acababa de matar yo Vine por aquí Intento tirarme Y meter el dash en el punto justo Pero a este paso me voy a matar De verdad Es que creo que vine por aquí Odio este sitio Seguro que a Valentín le encanta Está lleno de arañas El sarcasmo lo deberían haber notado Incluso los que no conocen a Valentín Mira, aquí los cadáveres antes de reanimarse Salen arañas Te vas a animar Y lo sé La verdad es que quiero seguir por el otro lado Pero Llegaos a este punto No sé si importa realmente Cuál sea la ruta por la que siga Me importa si decido seguir o no Como parece que solo siento un desprecio temerario Por mi propia vida Esto podría ser la conexión con otra zona O la entrada Un miniboss Puede que ambas Esta cámara es de miniboss Ahí está El cuerpo de un guerrero caído Ya Ahora se cierra No A mi vuelta En la siguiente sala Ay Dios Esto es una trampa Me voy a caer abajo En cuanto intente coger eso Pero necesito la La sabia vida Si quiero enfrentarme a algo Qué mal rollo Va a ser cuando intente ir a la derecha Porque no hay otra salida Acaso me voy a encontrar en otra sala O tendré que venir en otra parte En otro momento de la historia Vale Ups He perdido vida temporal Y allá va Mierda Pues estoy malgastando toda la A todo esto Yo podría haber salido por la villa fúngica Y haber ido al cementerio a por mi espíritu En lugar de eso Aquí me tienes ¿Esas mierdas sueltan estas mierdas? Tranvía fallido Esto es una zona nueva, tronco En la que no me quiero meter En la que no me debería meter Joder No es sin poder matar estas cosas Más rápido de lo que lo hago Pues me voy a volver a Villa Hongo Que creo que era por la derecha arriba Me he perdido un poco mucho Debería haberme ido mientras tuve la oportunidad Sería por aquí Porque por aquí he vuelto En algún momento Y sal de azote también Si es por ahí arriba Tengo que cruzar por aquí De hecho por aquí Como un profesional navego yo esta zona Ay que agobio de sitio Que horror Que asco Que todo Uf Irme a mi casa ¿Ves? Ahí rescatamos el gusanín Todavía me puedo morir ¿Eh? Dijo él Y acto seguido La lioparda Está de arriba Ese tocón Tiene que servir para algo Aparte para Llevar mi atención Hacia cosas Que no son La supervivencia Joder colega Estoy yo Buenísimo Tengo la cabeza Exactamente Donde debe estar Desde aquí iré a la estación De la reina O puedo volver A donde las mantis Para explorar El caminín que me falta A ver si ahora Ya me abren La verja aquella Pero lo que tengo que hacer Es ir a la estación Y de allí Volver a A Halloween Digo a Halloween Esta boca sucia Para verlo Del cementerio Hablar con la chica Que hemos rescatado Y ya desde ahí Entonces Si Una vez hayamos Recuperado el fantasma Nos encaminaremos A donde podamos No Nada de abajo Hola amigo Sácame de aquí Menuda aventura Que nos estamos Marcando hoy Me manda a mí Oh si Mira Una zona nueva Explorada No hay mapa Ni hostias Y aquí seguro Que no está El puto cartógrafo Pero ¿Qué más da? Hola No puedo hablar con ella No puedo hablar con ella Esta encantadora joven Ha vuelto con nosotros Debo admitir Que no apostaba Por su supervivencia Parece que tiene mucho aprecio A su rescatador Una especie de galán Y guerrero Está entusiasmada Desde que volvió El guerrero debe de haber Bajado mientras yo Echaba una siesta Qué vergüenza Me hubiera encantado Conocer ese impresionante insecto La mayoría de los viajeros Bla 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 Antes era mucho más fácil Esto es lo que nos dijo ayer Bueno ayer Hace dos capítulos En el directo incluso Quizá Pues nada Está ahí A este no le queda nada Vale Por ahora Dice Tiene más cosas en la alacena Pero perdió la llave hace tiempo Si me quedo aquí un ratito ¿Se atreverá A decirme algo? ¿O solo se pone colorado? Me va a morder la puta cabeza ¿Verdad? Si, se pone colorado Cuando nos sentamos al lado Qué mona Mapa nada Mapa del nido profundo No jodas Qué guapo Hostias Eso es puta clave Hola Ahí se pone colorada Hostia Hostia Pues tenemos un cojón explorado Mira dónde está nuestro espíritu Vemos que eso conecta Vamos a ver con qué La verdad Porque otro Tranvía que tenemos Es aquel Tranvía fallido es ahí Hostias Pero es una zona pequeña Al parecer Eso significa que Eso significa que Eso significa que a lo mejor Ahí es donde vamos a encontrar El ticket de tranvía Y que voy a tener que hacérmelo Puta vida Y desde la zona que nos falta De la aldea Mantis Fijaos que Eso conectará el hueco Del nido profundo Mi fantasma Ha quedado perdido En un sitio Desde el que todavía Puedo bajar Más aún Tengo ganas de ir a rescatar Mi espíritu Pero bueno Uh, casa abierta Ese muñequito de ahí atrás No digo nada Y lo digo todo El salvador blanco La doncella se despertó en la oscuridad Extendió la mano confusa Las zarzas afiladas Cortaban por todos lados El ácido ardiente Burbujeaba por debajo Qué pesadilla La había conducido hasta allí Es el fanfiction Que escribe esta chica Y eso de atrás Es un peluche Es mío Qué esperanzas de sobrevivir Quedaban Pensaba que ya estaba Condenada y desesperada Se sentía Hasta que una luz Brotó en la distancia Un brillante punto Que rápidamente se acercaba Sobrevoló majestuosamente Las espinas Saltó por encima De las ardientes aguas Y se abalanzó Sobre la doncella Al acercarse El ser reveló Su hermosa forma Y sus afilados Cuernos resplandecientes Extendió los brazos Hacia la misela Cogiéndola firmemente Eso ya no estoy seguro De que ocurriera así Vale, seguirá escribiendo Más en el futuro Imagino Espero que no sea Porque se vaya metiendo En más problemas Yo quiero ese peluche El super cuco Y ahora que lo hemos leído Podemos decirle algo No lo creo Esta relación Va a ser así La muchacha Mirándonos desde la distancia Y nosotros Como si nada Me resulta Tan familiar Que seguro que ya hay Comentarios jocosos Al respecto Ah, te iba a decir yo No entra por la puerta Ah, que es arriba Hola ojos Madre mía Bienvenido Pequeño intruso He estado plácidamente Dormida aquí Durante algún tiempo ¿Algún tiempo? Ah, sí, sí Bueno, ahora me has despertado Supongo que no pasa nada A lo mejor Puedo hasta ayudarte Soy Jiji Y si has llegado Hasta mis aposentos Debes necesitar mi ayuda Confesor Jiji Verás A veces dejamos atrás Nuestros remordimientos En el mundo Como manchas negras Si no nos enfrentamos A esos remordimientos Empezamos a perder lentamente La esperanza ¿Tú también tienes remordimientos? Pequeñín Deja que te observe un momento Sí, puedo ver los remordimientos Que has dejado atrás Una mancha negra Apenas visible En los túneles De un nido En las profundidades De este reino Toma, me dice hasta dónde Como un servicio Puedo volverte esos remordimientos Para que puedas enfrentarte a ellos Es lo que quieres, ¿verdad? Hostia, me lo va a traer aquí Para que lo pegue No me lo va a dar sin más Ah, pero tengo mucha hambre Quizás estarías dispuesto A compartir un poco de comida conmigo Si duermes tanto como yo Te despertarás con un enorme apetito Cada cual tiene sus gustos Disfrutaré tremendamente de este bocado Ahora, como te prometí Empezaremos el ritual Él se ha escondido en las sombras ¡Ulidi! ¡Ulidi! ¡Ah! Veo que has afrontado tus remordimientos De una forma muy novedosa Y me atrevo a decir Brutal ¡Qué placer para la vista! Adiós por ahora Pensaré en ti Mientras saboreo mi comida Espero que no por los mismos motivos Y limpia esto de vez en cuando Que lo tienes hecho una estercolera Bueno, pues nada Espero que ya deje de haber comentarios Sobre KAD ¡Ve al maldito cementerio! Este ¿Y a dónde quiero ir ahora? A mijos A mijas ¿Nos dejamos más por explorar En los acantilados aulladores? Sí Puede No, es que hay una zona enorme Que no se puede ya explorar En el lago de Hun Me pregunto si habrá algo El ciervo camino está al lado Podríamos ir Ahí es donde creo que necesitamos Más que un doble salto Digo, que un salto dash Vale Lo que voy a hacer es Por cierto Me da igual Lo que voy a hacer es Primero voy a ir a Aquí Al lago de Hun A ver si hay algo nuevo ¿Vale? Como el ciervo camino está al lado No me importa mucho Luego voy a coger Por la estación de la reina Sí que hemos ido Pero era una zona Ah, era la zona De las medusas A lo mejor Podríamos seguir por ahí Un rato Lo que me trae es que no hay Ningún ciervo camino Por aquí Seguro que es a donde Lleva el El sitio que nos habían cerrado Con banco Y me gustaría Explorarlo también Porque nos daría Otro punto más de entrada Aquí abajo Donde el ciervo camino A lo mejor estará Por aquí Por el extremo O a lo mejor no lo hay Porque tendremos el El tranvía El tranvía fallido Me gustaría explorarlo Entonces creo que voy a ir Primero al lago de Hun A explorar Si hay algo Después voy a ir A la ciudad de las lágrimas A ver si ese power up Que hay ahí Lo puedo coger ya La verdad es que no lo creo Porque desde que Pasamos por la ciudad de las lágrimas No creo haber conseguido Así nada muy novedoso Pero puedo equivocarme Aunque me gustaría Seguir explorando El límite del reino O podríamos volver a subir ahí Que ahí hay más cosas Que no hemos explorado Puede que después Lo que haga sería El tranvía fallido En cualquier caso Todo eso empieza Por el ferrocarril Digo por el ferrocarril Por los ciervocaminos Lo sabía desde el principio Llevame el sendero verde El lago está encima Por encima y a la izquierda Aquí nos enfrentamos a Hornets Que ha acabado de matar A ese bichín Tan reminiscente De un servidor Aquí había un enemigo Bueno Que me atacó Y se tiró al ácido Y está el cadáver ese De la angosta Pero no Parece que no hay nada más Aquí estaba el Queen ¿Cómo se llamaba? Queen no Pero algo parecido Estaba aquí Voy a matar más pajaretes De esos Que creo que me quedan Algunos para el diario De cazador Me gustaría de verdad Ver hasta dónde Es que creo que se llegaba A ver a uno de esos Bichos voladores Míralo Pero no puedo atraerlo Ahí va Ahí me fui Para el lado Que no era Bueno Ya que estoy Ahí no Pensé que habría Más bichinos Bueno ¿Qué le voy a hacer? Podría haber vuelto A descansar Sí Me parece importante No particularmente Podría haber ido Por la derecha También Porque creo que abrimos El sitio este De aquí abajo Ya casi se me ha pasado ¿Habéis fijado? Que en los últimos vídeos Tosa mucho menos Pero lo intento Hostia Estoy en la otra Estación La que quiero ser entonces A la que os he olvidado Almaciones de la ciudad Vale Ahora sí La que os he olvidado ¿No es que nos he olvidado? Que cabrón, que vidrio me ha dado con ese último golpe Un segundo, que no he mirado el extremo de la derecha Ah, el árbol este Sigo sin saber lo que hace No me acuerdo de quién era el que había abajo a la izquierda Creo que por la zona que hay abajo en el centro es por donde íbamos a las alcantarillas Donde nos... No nos perdimos, pero sí la liamos Y hay un camino cortado En el centro del mapa a la izquierda Que voy a explorar Bueno, aquí está el pasillo inmenso este, donde estaba Azote Hay un banco aquí Yo quiero ir abajo a la derecha Aquí es donde estaba el este El cartógrafo Debería pelear un poco más para rellenar el medidor secundario de alma Aquí hay un gusanete Esto estaba cerrado Abajo Veo un camino que sube Que no ha sido subido Bueno, no me dio tiempo ni usar la espada Cuando caí, como he caído de tan alto, me quedé aturdido en el suelo ¿Quién había aquí abajo? El de las antigüallas Toma, te vendo esto Un diario errante Un diario errante, sí, sí, lo añadiré a la pila con los otros No sé cuándo lograré descifrar este Traducirlo a numerosas lenguas de los bichos que exploran las cavernas es un duro trabajo Tienes un don para encontrarlo Los cadáveres deben ser frecuentes en tus viajes Y sin duda alguna, tu aguijón ha creado muchos más Otro diario del errante Este diario es del tipo tradicional de piedra El texto se conserva bien en él En su época de mayor decadencia, esta ciudad Cambió la piedra por los pergaminos Hechos con tejidos sacados de las sedas de araña No es una gran tragedia Pero gracias a la humedad de las torres La mayor parte del texto es ilegible ¿Has oído lo que dicen esos diarios de piedra? Si el peligro a fecha y tu aguijón ha sido mellado por el uso Atiza a tus enemigos con el diario con un lanzamiento mortal y directo ¿A qué es bueno y preciso? Seguro que pesa lo suyo Ídolo del rey Esto le gustan más Un ídolo del rey, ¿eh? El rey de Jalunester, una personalidad huidiza Divinizada por los ciudadanos Los artesanos suplieron la falta de apariciones reales con estos ídolos Poseen un excelente trabajo de artesanía Quedan pocos con vida que puedan igualar su habilidad De pronto soy rico y quiere el banco ¿Un ídolo del rey? Si lo miras de cerca, cada uno de ellos es ligeramente distinto Posee unos finísimos grabados, descifrarlos es una tarea ardua y laboriosa Supongo que cada uno fue tallado según el dueño El símbolo personificado de la omnipotencia del rey Pues bueno, la verdad es que paga bien el tío No quiero caer en los pinces No, que me caigo en los canales reales Epa de No quiero tener nada que ver con ese sitio durante un rato Cuesta acostumbrarse a la luz del interior cuando estás fuera Uy, ¿yo para qué hago eso? Si no necesitaba curarme Vale, por ahí subía Pero no podía esperar mucho más Algún día tendré alas Soy un sabio Héroe, genio Figura, torero Maestro, maestro El mago El mago del balón Hostia, no puedo subir por ahí Debo traer algún enemigo o algo No puedo subir, en serio He venido hasta aquí He venido hasta aquí No vine desde el santuario de Alma Ahí va Ahí va Se me va a abrir un camino místico ahora que he hecho eso Yo quiero subir Ya quiero subir Que horror Vale, me ha dado Pero el hecho de que yo supiera que estaba ahí Eso es impresionante, chicos Los tres caminos de derecha van al límite del reino Bajo a los canales reales por el de aquí Todavía no he decidido dónde quiero ir Podría volver a bajar a los canales reales Pero también queríamos hacer La zona del nido profundo todavía tiene cosas que explorar Me gustaría ver el tranvía fallido Aunque esta zona me agobia Y hay un bloquecito Todavía en la aldea Mantis que tenemos que explorar Así que voy a dejarlo por aquí Ya me haré yo el trabajo de volver hasta allí Y os veo en el próximo episodio de Hollow Knight Hasta entonces, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!